El gobierno se propone acabar con la temporalidad de los docentes. Este martes el Consejo de Ministros aprobaba un real decreto para modificar el acceso al sector público para este colectivo. Pero en la reunión también se presentaron otros temas de carácter social, como son el nuevo proyecto de ley que prepara el Ejecutivo para cambiar el método para conocer la edad de los inmigrantes menores no acompañados. Los temas sociales han protagonizado este martes el Consejo de Ministros. El gobierno ha aprobado el real decreto que modifica el sistema de acceso a la función pública docente para los años 2022, 2023 y 2024, con el objetivo de reducir la temporalidad en el sector público. Fundamentalmente a maestros y profesores, que en nuestro país son más de 550.000 en la pública, de los que un 23% están en situación de interinidad. Y lo que se trata con este real decreto es acabar con esas circunstancias para cumplir en tres años el objetivo del 8% de temporalidad en este ámbito. Así lo ha explicado la ministra, portavoz en rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo, donde ha estado acompañada por la ministra de Justicia, Pilar Job, que ha detallado el anteproyecto de ley que regulará un nuevo procedimiento para determinar la edad de los menores migrantes no acompañados que lleguen a España. El menor siempre va a ser escuchado, el procedimiento es más ágil y simplificado, no habrá bajo ningún concepto pruebas invasivas, no se permitirá que se hagan desnudos integrales, tampoco inspecciones ginecológicas, ni todas aquellas que puedan ser atentatorias contra la dignidad de los menores. Además, también las ha acompañado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que ha anunciado que el Consejo ha aprobado este martes un real decreto para permitir un mayor uso de medios tecnológicos a los presos con el fin de facilitar la comunicación con el exterior, lo que incluye la posibilidad de más llamadas mediante videoconferencia.